sede en Guanajuato. Ayer en el noticiero, después de hablar del asunto, decía el violento Guanajuato, cómo ha cambiado las cosas, qué pena que un Estado con esa historia, con todo lo que Guanajuato ofrece, con estos destinos extraordinarios, con esta gente trabajadora, con una industria pujante, con absolutamente todo lo que ofrece el Estado de Guanajuato, quede con la etiqueta del violento Guanajuato, y es que esa es la realidad que se está viviendo en lugares como Celaya, en lugares como Salamanca, en donde se encontraron 12 cuerpos. Jesús Padilla, periodista allá en Guanajuato, un gusto saludarte como siempre. Cuéntanos esta nueva expresión de la inseguridad allá en el Estado. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Efectivamente, Salamanca vivió una jornada muy violenta. En un lapso de aproximadamente una hora fueron tirados los cuerpos de 12 personas en cinco hechos casi simultáneos. Esto lo pudimos constatar en varios lugares del municipio de Salamanca, y este hecho ocurre horas después de que cuatro internos de un anexo ahí mismo en Salamanca fueron asesinados en esta misma ciudad. Te puedo adelantar que las investigaciones revelan que todo parece indicar que estas personas, 12 personas que tiraron hoy por la mañana entre las seis y las siete de la mañana, pues está relacionado el hecho. Todos serían pues internos de este anexo que fue atacado, como te digo, la noche del martes, ahí en la calle Reforma. Pues ahí mataron a cuatro personas y se llevaron. Había indicios de 10 personas, pero ahora sabemos que podrían ser 12 entre ellas, dos mujeres, la administradora y la propietaria también de este anexo. Y bueno, pues todo parece indicar, y de acuerdo a las versiones que hemos podido tener ya de las autoridades estatales, y es la principal línea de investigación, ya están atendiendo al servicio médico forense, familiares de las personas desaparecidas. Te puedo comentar que estas seis personas, desafortunadamente siete, las cercenaron, las dejaron despatadas, todas presentaban una, una lona, les pusieron una lona pegada al cuerpo, y se está adjudicando este hecho, el cártel de Santa Rosa de Lima, y pues está culpando, pues dice, que pues a todas las personas que están colaborando con el cártel Jalisco. Mencionar qué es lo que está pasando, eso es lo que está pasando en Guanajuato, esta violenta lucha que tienen estos dos cárteles, ahí también se daba a conocer que podría, el ataque al anexo, está relacionado con la detención de don Pedro, quien era jefe de plaza, así le decían, del cártel de Santa Rosa de Lima, allá en Dolores Hidalgo y en aquella zona, y que pues alguien de ahí, de ese centro donde se rehabilitan las personas que tienen esta enfermedad de drogadicción, pues bueno, lo habría puesto. Eso es también una de las versiones que también se está investigando, este sujeto pues era señalado como un jefe de plaza de este cártel, y por eso se había registrado este ataque, pero lo que sí están confirmando en esta mañana es que son doce doce los cuerpos ya, ya están en el servicio médico forense, hay un gran despliegue policíaco en las carreteras que van de Salamanca hacia Villagrán y Celaya, y también hacia el municipio de Juventino Rosas, de donde pues surgió este cártel de Santa Rosa de Lima, pero también hacia el municipio de Ejército, también de la Guardia Nacional y también elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado para reforzar la vigilancia en este municipio. Pero sí te puedo adelantar que prácticamente serían las mismas personas que secuestraron, que se llevaron de este anexo, y pues las mataron en el transcurso de la madrugada y después fueron regando, tirando los cuerpos por todo Salamanca, Enrique. Bueno, pues ahí los hechos de violencia en Guanajuato, que no tienden a ninguna realidad política ni al momento del país, o sea, es decir, inicia una nueva administración con la expectativa de que las cosas mejoren y se impone rápidamente la realidad en estos lugares, en donde los elementos criminales, los generadores de violencia, son los que determinan la dinámica, no las fuerzas del Estado. Y eso, eso es parte de lo que debe cambiar. Muchísimas gracias, Jesús Padilla. Seguimos en contacto, por supuesto. Muy buenas tardes.